Sara Aguilar Sara Aguilar es de acero, como verás, es una mujer que es una historia totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, sabes, no es la historia típica del príncipe y la princesa que se casan y ven felices para siempre, no es una historia con un contenido distinto, pero sobre todo y lo más importante es la historia de amor de una mamá de Sara Aguilar por su hijo, Salvador. Eso es lo más importante de todo lo que estamos contando, lo que una mujer, eso no tiene límites, nunca subestimar el poder de una mujer, lo que puede hacer sobre todo cuando está empujada y motivada por el amor de un pequeñito que la vea ella como un superhéroe. Es un comandante de la PGR que entró a trabajar en esta institución pensando siempre en la premisa de cuál es el bien, cuál es el mal, qué es lo correcto, qué es lo permitido, qué es lo que está penado, todo, todas las cosas, todos los elementos que se pueden lograr para que la gente alrededor, dentro de su sociedad, su comunidad, puedan estar mejor. O sea, es un servicio público que ayuda a que todos estén bien, estén a salvo, libres de conflictos, este asunto del tráfico de drogas y de este asunto de cosas ilegales, pues sean perseguidos, no se vayan impunes.